Los gemelos Berumen Bencomo del equipo Cordillera Trek hicieron el 3-4 en la doceava y última fecha del circuito Zacatecano de clubes MTB que en esta ocasión se desarrolló en la pista San Bernabé Zacatecas. Luego de recorrer en dos ocasiones el circuito, José Pablo llegó a la meta luego de 36 minutos con 44 segundos y Luis Fernando lo hizo 5 segundos después para finalizar en la cuarta posición en la categoría juvenil A para nacidos entre los años de 2018 a 2019 donde participaron ciclistas de Aguascalientes y Zacatecas. Luis Fernando finalizó en la posición deseada en la última fecha ya que de haber quedado un puesto más abajo hubiera compartido el segundo lugar del campeonato con Ramón Antonio Díaz quien había hecho su tarea al finalizar en la primera posición. Al final de las doce fechas José Pablo ya tenía asegurado el título con 94 puntos mientras que con el resultado a Luis Fernando le alcanzó para asegurar el segundo puesto con 86 unidades una por encima de Ramón Antonio que contabilizó 85 puntos en la tabla general. Uno de los objetivos de la temporada para los gemelos fue pelear el campeonato del circuito Zacatecano MTB el cual no fue nada fácil ya que se enfrentaron a competidores de Zacatecas y Aguascalientes de buen nivel en pistas que no conocían y que algunas veces fueron factor para el resultado en cada competencia. Otro de los factores fue la distancia ya que en cada competencia el traslado era de aproximadamente tres horas de camino para bajar bicicletas de la camioneta y a competir. Pero al final de cuentas llegó la recompensa el 1 y 2 en el circuito.